Seguimos en esta cobertura, seguimos en esta cobertura de series mundiales, estamos desde Arizona, Diamondback, Chesfield, Luis Fría. Luis, ¿cómo se está viviendo este sueño de estar en una serie mundial? Primeramente, gracias hermano por la oportunidad. No, viviéndolo al máximo, de verdad, disfrutándolo, gozando, de verdad que esto es un momento maravilloso de poder estar jugando series mundiales, tú sabes que todo sueño de cada uno, sabes, que usted juega pelota, el sueño de estar en este momento y agradecido con Dios de estar aquí hoy, tú sabes, y nada, viviendo y disfrutando de esto. ¿Cómo un joven como tú se prepara para lidiar con la presión de este juego que cambia tanto de serie regular a una serie mundial donde todos los ojos del mundo están sobre ustedes? No, ¿qué te digo? Yo lo que trato es de hacer mi trabajo, tú sabes, de prepararme física y mentalmente cuando estoy allá en el bullpen de decir, bueno, voy para adentro, es el mismo juego, no importa que estemos en serie mundial, que el estadio esté lleno, es la misma situación, vamos queche y piche, vamos a ejecutar los picheos y vamos a hacer buen trabajo y eso es lo que hago, tú sabes. Luis, ¿los sueños de niños se hacen realidad? Claro, siempre y cuando tú te has agarrado de Dios y trabajas fuerte, creo que sí, de mi parte sí, porque he trabajado fuerte, he agarrado de Dios y creo que muchas cosas que me han propuesto de la mano de Dios lo he podido lograr. En algún momento, cuando subes a la lomita ahí, ves este estadio lleno, luces, cámaras, acción, movies, cine, la mente del niño llega al hombre aquí y ¿qué pasa por tu mente en ese instante? ¿Cómo fue? Cuando tú estás en la lomita y piensas en los sueños de niños y tu mente va al pasado y piensas, wow, lo logré, ¿qué te pasa por la mente? No tanto en la lomita, no tanto en la lomita, más lo hago cuando salgo, tú sabes, porque siempre que estoy en la lomita estoy enfocado y lo que quiero es hacer un buen trabajo, pero cuando termino, que digo, wow, es de niños, de donde vengo, tú sabes, vengo de un campito, que es bien pequeño, soy de Cañazú de Salomón, pertenece a Río San Juan, tú sabes, yo soy de Río San Juan, de un campito, y creo que cuando salgo de Pichay, mi hermano, me pongo a ver y digo, wow, ¿de dónde vengo? O sea, y lo que he logrado, gracias a Dios, de verdad, que me hace sentir contento conmigo mismo. ¿Cómo quién quería ser ese niño de Río San Juan cuando veía las grandes ligas? De verdad, a mí no, cuando niño que tenía 13, 14, 15 años, yo era tercera base, el bate se me pichó, se me pichó el bate. ¿Otro más? Sí, fue él sabía, lo que no había era contacto, pero gracias a Dios, tú sabes, o sea, mi pelotero favorito en ese tiempo era Triambert 3, de niño lo decía, soñaba con firmar en ese equipo para estar con él cuando era tercera base, pero ya que me hice piche, pues siempre sentí admiración y respeto por Pedro Martínez y Carlos Martínez, de verdad que, o sea, no he tenido la oportunidad de conocer a Carlos Martínez, ni a Pedro tampoco, espero algún día tener la oportunidad de conocer a los dos, no, tal vez sea el momento para poder hablar con él y aprender de esa leyenda. Quiero hacerte la última pregunta, porque tú, como otro jugador, han cambiado de posición y a veces es frustrante cuando un coach le dice, en un programa, tú no das para jugar en field hasta el lanzador, a veces ustedes se derruman y creen que no pueden dar, tú eres ejemplo de que sí se puede, estás en grandes ligas cambiando de posición, ¿cómo fue ese momento cuando te dijeron, no tercera base, vamos a hacer lanzador? Me acuerdo de ese momento, me lo dijeron cuando tenía como 16 años, me dijeron, mira, para que tú lances, que tú tienes buen brazo, y yo le dije, no, yo quiero ser bateador, pero es que, tú sabes, tuve una lesión y empecé a fallar en el bate, y yo decía, no, yo voy a tratar, pero ya después que tenía 17 años, yo decía, o sea, yo mismo recapacité y dije, bueno, no hay oportunidad como bateador, la cosa se está poniendo difícil, ya que tengo el brazo, bueno, déjame yo aprovecharlo, y le dije, voy a pichar, le dije al manillo mío, voy a pichar, y él me dijo, no, batea, batea, vamos a batear y pichar, yo le dije, no, yo vamos a pichar, y me dice, vamos a dar una sola oportunidad, y le dije, no, yo voy a firmar, sí, y me acuerdo que a los dos meses firmé, y al mes, antes no, al mes, yo palabré con un equipo, y a los dos meses firmé aquí. O sea, que la voluntad de Dios se dio. Claro, sí, el propósito de Dios, perfecto, recuérdate que nosotros a veces nos desesperamos del momento, pero siempre Dios en el momento preciso, o sea, cuando es el tiempo, Dios lo hace. Finalmente, ya esta es la final, ¿cambiaría la emoción de un ponche como tú a veces te excita, te he visto como tu ponche lo vive, por la emoción de dar un ojo ron? Bueno, ¿qué te digo? Quizá, no, 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 ya no, ya no, de verdad que no, le cogí miedo a la pelota, o sea, como a que me dieran un, así, a que me dieran un devol, y no lo cambiaría, creo que ya no lo cambiaría, si hubiera sido, tú me dices, cuatro años atrás, sí, porque todavía, tú sabes, me sentía incómodo, decía, yo quería, quería batear, quería batear, pero ya ahora mismo no. Luis, gracias, Dios te bendiga. Señores, Luis Frías, una historia interesante, de Río San Juan para el mundo, aquí en la Serie Mundial de Arizona vs. Rangers de Texas, Moisés Fabián.